Tenemos el gusto de contar con la doctora Sonia Vidal, la doctora también fue profesora de esta misma materia durante un periodo y bueno, por eso nos interesan sus aportes porque conoce de qué se trata de enseñar esta materia. La doctora Sonia Vidal tiene amplia experiencia en investigación como en docencia y bueno, no sé si querés contarles algo más. Igualmente están todas las presentaciones en la página web y bueno, ellos pueden, si tienen alguna inquietud, también comunicarse. Sonia, te digo que te presentes. Voy a subir una presentación como para a través de ella ir charlando, irles contando en lo que estoy trabajando. A ver, ¿por qué no me aparece ahora? Puse una pestaña, no, una ventana, pero no puse la ventana. A ver, un segundo. Yo tengo asistencia técnica en este momento. No sé por qué no suyo. A ver. A ver, ¿lo tengo? Estoy tratando de subir, el PowerPoint es un poquito pesado. Ustedes lo tienen. Ahí entró, aparentemente. Y lo vamos a ver. Perfecto. Bueno, gracias Mabel, gracias a la gente de la cátedra. Para mí es un placer estar nuevamente en este espacio. Como dijo acá la doctora López, sí, en los inicios de esta cátedra yo estuve dando clases, fui en algún momento adjunta, después titular. Y los temas de investigación, obviamente, me interesan porque yo pertenezco al sistema formal de investigación. Soy investigadora principal del CONICET. Tengo en FADU el centro mío de trabajo, es el centro de estudio de transporte del área metropolitana. Y en lo que sería mi labor cotidiana del CONICET, el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas. Está en Saavedra XV, donde un edificio que reúne una cantidad de institutos de investigación. Para que ustedes vean que los investigadores no están solo en los laboratorios, en mi caso, yo investigo desde hace casi 30 años, pero mis laboratorios son las ciudades que son un gran laboratorio a cielo abierto. Específicamente, en los últimos 20 años, me he dedicado a la temática metropolitana. Entonces, les voy a contar a través de un proyecto en forma muy sintética, cómo llegué a los resultados de ese proyecto, cómo lo planteé, cómo trabajo, como para que ustedes tengan una idea de, bueno, cuál es el métier de un investigador profesional. Además de, obviamente, investigar y dar clase, en general, a los investigadores del CONICET nos consultan como asesores justamente para los temas en los que nuestra experticia nos habilita. En mi caso, yo he trabajado en su momento como asesora en comisión en el Ministerio de Planificación y como asesora también en el Ministerio de Interior Tiempo Santas. Así que, bueno, ahora vamos a ver justamente en esta presentación uno de mis últimos trabajos. En este caso, quería llamar la atención sobre lo primero que se nos plantea a los investigadores. Nosotros tenemos lo que llamamos una línea de investigación y un tema de trabajo. La línea de investigación es una cosa amplia en donde nos movemos y vamos planteando distintos proyectos. En este caso, mi línea de investigación, hace mucho tiempo, desde el día de 2001 en adelante, en donde la instalé en el instituto, en el INICICU, son las mutaciones sociotauditoriales de grandes regiones metropolitanas. Esta línea de trabajo es una línea que yo comparto con equipos de investigación de la Universidad Católica de Chile, con equipos de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Politécnico Nacional de México. O sea, son socios que participan parcial o a veces más totalmente según los proyectos que nosotros trabajamos. Esa es la línea en sí, pero dentro de las mutaciones, o sea, dentro de los cambios que sufren las grandes regiones metropolitanas, a mí, para este caso, me interesa un tema de investigación. Entonces, yo defino como tema de trabajo las nuevas centralidades emergentes y su impacto en el área metropolitana de Buenos Aires. O sea, que podría haber tomado cualquier otro aspecto de esas transformaciones o de esos cambios, pero en este caso, el proyecto, justamente, el tema de trabajo que me interesa son las nuevas centralidades. Acá viene una primera parte, o lo que yo llamo la previa de mi investigación. Esa previa son estudios o elevamientos preliminares que hago de la búsqueda de información sobre el tema que me interesa trabajar. En este caso, lo que ustedes están viendo, este plano de la región metropolitana, que es la ciudad de Buenos Aires, más 41 partidos. Muy mal tratado últimamente en los medios porque hablan de AMBA, sí, el área metropolitana, que es un poco más restringida, son 25 municipios y la ciudad de Buenos Aires, y a veces se confunden en los números y demás. La región metropolitana es esto que estamos viendo acá. ¿Por qué muestro esta diapositiva? Porque esto es parte de trabajos de investigación míos, en dónde, dentro de lo que yo estaba estudiando, que eran los procesos de urbanizaciones privadas y demás, cómo impactaban en la región metropolitana. A través de ese estudio, de esos estudios, de las formas nuevas de urbanización, me aparece la temática de las centralidades. O sea, nuevos centros que no coinciden con los centros tradicionales de los municipios que conforman la región metropolitana, y que son una manera de espacio público urbano distinta. Entonces, sigo buscando información porque tal vez uno, cuando uno tiene el interés en algo, no siempre está investigado, o a veces está demasiado investigado, y es uno al que no se ha enterado, no está enterado de si se investigó o no se investigó eso. Entonces, siguiendo la investigación, en lo que sería este segundo plano que les estoy mostrando, es del trabajo de lineamientos estratégicos para la región metropolitana de Buenos Aires, que lo elaboró la Secretaría de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, constato en este trabajo que evidentemente hay una diferenciación en el diagnóstico que se hace de la región metropolitana, que hay centros, centros tradicionales, subcentros y nuevas centralidades. Lo que ustedes ven, estos cuadraditos verdes con el centro negro, son esas nuevas centralidades. Los otros, las esferas coloradas, los círculos colorados son las centralidades tradicionales y los subcentros. Entonces, en esta especie de elevamiento previo que yo hago de investigación, digo, bueno, el tema de las centralidades es una temática que, si bien está diagnosticada dentro de lo que podría ser los lineamientos estratégicos, se plantea como una nueva problemática de la región, no hay una investigación en este caso dentro de lineamientos estratégicos en profundidad, y me da pie para que entonces yo vea con claridad que el objeto que voy a estudiar, o sea, las nuevas centralidades dentro de la región metropolitana, puede ser un objeto de investigación interesante como problema urbanístico. Ahí entonces es cuando me hago algunas preguntas, esto es un par de ellas, en general uno tiene dudas y se hace lo que llamamos preguntas preliminares o preguntas disparadoras. Por ejemplo, las nuevas centralidades emergentes, ¿constituyen una forma de diseño del espacio público, una nueva forma de diseño de ese espacio público? ¿Cómo se estructuran estas nuevas centralidades y cómo se interconectan con el espacio urbano tradicional preexistente? Porque como ustedes vieron, en el plano anterior hay otros centros y estas nuevas centralidades. Entonces, al hacerme este planteo, evidentemente, yo, digamos, entiendo que puede haber aspectos que hacen a la complementariedad o bien a la competitividad entre centros tradicionales y nuevas centralidades. Y eso, en cierta forma, va a ser lo que me va a guiar, o sea, la vía previa a hacer o a plantear unas hipótesis iniciales de trabajo. Hay unas hipótesis iniciales también, ¿por qué? Porque uno comienza con algunas hipótesis que las va verificando en el camino, en el proceso que va haciendo la investigación, o se van abriendo y aparecen otras subhipótesis o hipótesis secundarias que acompañan. Esto es muy común. ¿Por qué? Porque los procesos de investigación no son lineales, son procesos que llevan un ida y vuelta, un dejar alguna cosa de lado y seguir adelante sobre otro aspecto. Y entonces es importante tener presente que no es un fracaso cuando una hipótesis, obviamente, demuestra que es muy débil, sino que es una, digamos, apertura hacia otro camino que se nos va abriendo. En este caso, justamente, planteé dos cosas. Las hipótesis siempre van de una forma afirmativa, y lo importante de las hipótesis es que puedan ser refutadas. O sea, que yo no tengo jamás la verdad absoluta, y que puede venir un investigador y decir, esto no es así, y yo voy a demostrar lo contrario. Para el trabajo de centralidades, yo planteé que la aparición de las nuevas centralidades y los conglomerados de agrupaciones de urbanizaciones privadas, acá me aparece lo de los conglomerados de agrupaciones, las agrupaciones de urbanizaciones privadas, ¿por qué? Porque yo venía trabajando con ese tema, y a partir de ahí es donde veo que en estos conglomerados es donde me van apareciendo las nuevas centralidades. Entonces, es de una investigación previa, pero que la traigo acá, a este nuevo proyecto. Bueno, como decía, que están localizados en zonas semiurbanas o rurales, y que estas nuevas urbanizaciones, junto con las nuevas centralidades, debilitan la dinámica territorial de las ciudades intermedias vecinas. Ustedes vieron que no están en un vacío, que están los municipios de la región metropolitana, que estas centralidades se ubican en la periferia en general de esos municipios, y que mi primer planteo es que justamente eso puede debilitar la dinámica de los centros tradicionales. Y por otra parte, una segunda hipótesis, que las centralidades emergentes conforman una respuesta del urbanismo de mercado a los procesos de mutación metropolitana. O sea, yo no ubico a las centralidades emergentes como un planteo propio de la planificación o del ordenamiento territorial que pueden tener estos municipios a través de sus planes estratégicos, si los tienen, sino que forman parte de procesos de mercado, del mercado inmobiliario, que ha tenido y que tiene una participación muy importante en lo que es la, digamos, transformación de la región metropolitana. Se dan cuenta que ambas hipótesis como afirmación pueden perfectamente ser refutadas y se puede buscar justamente lo contrario, o sea, decir, no, bueno, esto no es así, esto es parte de un proceso de planificación o lo que sea. En mi caso, yo lo planteo de esta forma para poder, ¿qué? Plantearme objetivos de trabajo. Cuando planteo los objetivos de trabajo, yo los puse acá todos juntos, pero si ustedes ven, el primer objetivo tiene un carácter más general. ¿Por qué? Porque dice, estudiar el fenómeno de la evolución metropolitana como resultante espacial de los procesos de configuración de configuración de auditorial y la dinámica social. Es como muy amplio, es como muy abstracto, está hablando de que existe una dinámica que asocia procesos territoriales con procesos sociales, o sea, que dentro de lo que sería la complejidad metropolitana, esta relación de ambos procesos nos lleva justamente a, si nosotros planteamos, profundizamos en esta temática, a producir conocimiento justamente sobre la dinámica metropolitana. Por eso es que digo que el primer objetivo es más general. Fíjense que los dos objetivos que le siguen, en realidad había más en el proyecto, pero puse lo que me pareció más relevante y más didáctico como para que comprendan, porque incluso algunos de ustedes no, obviamente, no estudian ni arquitectura ni van a estudiar urbanismo, pero sencillamente para que vean, bueno, cómo se va siguiendo un camino en la investigación. En el segundo objetivo que dice analizar la relación entre estas nuevas formas de urbanización, o sea, las nuevas centralidades con los núcleos urbanos existentes, ya ahí estoy planteando una temática que me va a llevar justamente a lo que habíamos hablado en las hipótesis, o sea, a que son parte del debilitamiento para los centros urbanos o pueden potenciarlos. Pero ese es un objetivo de trabajo que tengo que seguirlo con actividades que me van a permitir ver si es real o no lo que estoy planteando. Y por otra parte, el tercer objetivo que dice estudiar la configuración territorial generada por las nuevas centralidades emergentes y su impacto en el ordenamiento urbano regional hace a otro problema. En este caso, yo estoy hablando del ordenamiento urbano territorial, dando por hecho que estos núcleos se dan en una región en donde muchos de los municipios tienen planes estratégicos, todos tienen normativas de planeamiento, o sea, tienen un código de planeamiento, tienen un código de edificación, y en ver en qué forma esa normativa absorbe o no la problemática de estas nuevas centralidades. Entonces, justamente, hacia lo que yo decía, o a la hipótesis de que es el mercado, sí, la normativa no tiene esto presente, o no, en el caso de que esto estuviera contemplado de alguna manera. Pero es parte de un objetivo que se estudia justamente. Esa configuración territorial está generada por algún tipo de ordenamiento espacial. Son, como ustedes se la dan cuenta, ya son objetivos mucho más particularizados que el primero que decía estudiar la dinámica, que es muy general. Vamos entonces al planteo de cómo me posiciono para poder seguir adelante con esta investigación. Es lo que se conoce como el marco teórico conceptual. Y a mí me parece siempre muy claro cuando yo hablo con mis alumnos de los talleres de tesis, de decir, bueno, cuando yo adopto un marco teórico conceptual, es como si me pusiera un par de anteojos con alguna coloración en los cristales. Si yo me pongo unos anteojos azules, voy a ver un determinado objeto con una tonalidad. Si los anteojos son amarillos, va a ser diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo verlo, el mismo objeto, pero lo puedo ver desde distintas formas. Y esa forma en que me posiciono, o esos anteojos que me pongo para ver ese objeto y hacer mi trabajo como investigador, es justamente el marco teórico conceptual. Ahí ustedes pueden preguntar y entonces decir, ¿Pero cómo? ¿Las investigaciones no son objetivas? ¿Hay subjetividad cuando se adopta un marco teórico u otro? Sí, hay subjetividad en la investigación. Pero lo importante, lo que da objetividad, es que todo ese proceso que yo hago sea transmisible, sea transparente, sea un proceso que va siguiendo coherentemente los pasos entre la relación de lo que planteo como hipótesis, los objetivos, las actividades, lo que voy a estudiar, lo que voy a trabajar en el campo y el resultado a lo que voy a llegar. Y eso le da objetividad a la investigación, los datos que voy a usar también, aunque ya les digo, tomamos un marco que es nuestra posición frente a nuestro problema de investigación. En este caso, mi posición es lo que yo determino, bueno, estoy dentro de lo que es una corriente que se denomina urbanismo crítico. ¿Por qué urbanismo crítico? Porque toma de la geografía crítica, que también existe, lo que se denomina trialéctrica del espacio, o sea, tres dimensiones, la dimensión social, la dimensión histórica, la dimensión espacial, que están interconectadas, que ninguna de ellas puede faltar en este tipo de estudios y que además, justamente, ninguna de ellas es predominante, ninguna es hegemónica. Este planteo lo hace un, digamos, pensador, que para mí es muy importante y que está muy revisitado en estos últimos tiempos, que es Samuel Lefebvre, cuando él plantea en uno de sus trabajos la producción del espacio, justamente. Él dice la dialéctica de las tres dimensiones y después Edward Soya, que es también un investigador en el área de urbanismo y de la geografía, en sus geografías postmodernas, él habla de la trialéctica de la geografía crítica y en este caso lo parafraseo y lo tomo como la trialéctica del urbanismo crítico. Entonces, no me puede faltar el análisis y la interconexión en estas tres dimensiones y eso es lo que hace a mi marco teórico conceptual. Una posición de pensamiento crítico frente al urbanismo. Vamos entonces a que, cuando uno se da ese marco teórico conceptual, hay determinados conceptos clave que me van a servir para hacer la investigación. ¿Por qué? Porque no son una cantidad innumerable. En general, son algunos conceptos, algunos que me sirven para orientar y para trabajarlos como ejes después de trabajo. Por ejemplo, yo estoy pensando en la fragmentación socio-auditorial. ¿Por qué? Porque les mostré en una de las primeras figuras que había dos tipos de centralidades diferentes y que esas centralidades, las nuevas emergentes, las centralidades tradicionales, podrían estar generando justamente una fragmentación del territorio. ¿Cómo? Obedeciendo a determinados espacios, los centros urbanos tradicionales y a otros espacios, a los que hablamos de conglomerados de urbanizaciones privadas, estas nuevas centralidades. Otro concepto que necesito trabajar es la articulación entre estas formas de urbanización nuevas y tradicionales y los grupos de actores, porque cuando yo hablo del espacio, el espacio en sí es un espacio animado, es un espacio dinámico, es un espacio donde hay auditorios, donde hay actores. Por eso hablamos de la dimensión social, la dimensión espacial y la dimensión histórica, porque los actores van a ir transformándose, el espacio se va a ir transformando y todo esto tiene justamente la variable de periodicidad histórica que juega un papel muy importante. Y hablo de hibridación de la periferia, otro concepto. ¿Por qué? Porque yo les dije, en uno de los primeros objetivos, que las nuevas centralidades o las centralidades emergentes formaban parte de lo que sería la periferia o el periurbano de la región metropolitana. Y ese periurbano, hasta no hace tanto tiempo, digamos, hace 40 años atrás, para un proceso urbano 40 años es poco tiempo, no estaba invadido, o sea, tenía carácter semi-rural o carácter directamente rural, agropecuario, y estas centralidades no aparecían. Cuando aparecen centralidades nuevas, cuando aparecen formas de urbanización novedosas, crean este proceso de hibridez. Por eso, el concepto de hibridación de la periferia forma parte de uno de los ejes de trabajo de mi investigación. Y lo mismo pasa con la privatización del espacio público, porque ustedes vieron que en uno de los objetivos, decía, serán las nuevas, o en una de las preguntas, mejor dicho, que yo les planteé, era, ¿serán las nuevas centralidades una forma de diseño nuevo del espacio público urbano? Entonces voy a que, si son, hay un proceso de privatización que pueden dar origen a estas formas de espacio público, tengo otro eje en donde voy a estar trabajando. Por eso que planteo estos cuatro conceptos, habría algunos más, pero estos forman parte de, digamos, el núcleo duro, como diría yo, de mi trabajo, de este trabajo, de este proyecto de investigación. Vamos entonces a otro tema, que a mí me interese, el tema de las centralidades, que me interese toda esta cosa nueva. No quiere decir, como les decía en un momento, que esto no esté estudiado, o que esté estudiado de determinadas formas. Entonces es cuando tengo que hacer un elevamiento en profundidad que algunos le denominan el estado del arte, otros le denominan el estado de la cuestión, los antecedentes sobre el tema, y me tengo que poner a profundizar, bueno, en dónde puedo encontrar justamente este tipo de situación. Entonces, si voy a investigadores europeos, por ejemplo, encuentro que algunos autores como Lionelo, como Francisco Monclus, como Giuseppe de Mateis, por ejemplo, o Ascher, han estudiado esta temática mostrando que para las regiones metropolitanas en Europa se da lo que ellos hablan de difusión de la urbanización o dispersión urbana. Encontré, por ejemplo, un trabajo muy interesante de un coloquio que se hizo casi a finales del siglo pasado, en 1998, que tuvo un resultado final publicado que se llama La ciudad dispersa, en donde todos estos autores estaban representados con sus trabajos de investigación y vi, bueno, cómo era el estado de esta situación de centralidades emergentes en espacios europeos. Paso a lo que sería Estados Unidos y busco también esta temática, a ver, cómo se ha investigado. Encuentro, obviamente, las tesis sobre geografía postmoderna y postmetrópolis de Edward Soja, en donde habla de la dispersión del policentrismo del triple espacio. Harvey, también, que plantea justamente la dialéctica que se da entre los procesos espaciales y los procesos sociales y en las nuevas formas de urbanización. Y, bueno, veo que también hay este tipo de cosas estudiadas y que me da, que me da desde el nivel teórico y desde estos autores que yo consulto. ¿Por qué? Porque están dentro de lo que sería el urbanismo crítico, la geografía crítica. Por eso digo, me posiciono en este lugar porque encuentro, voy a salir a buscar a determinados autores y qué es lo que están produciendo. Y bajo hacia Latinoamérica y en Latinoamérica autores contemporáneos como Carlos de Matos, chileno, Mauricio Cuervo, colombiano, pero que trabaja en CEPAL, Adrián Aguilar, mexicano, Milton Santos, brasileño, que ya no está entre nosotros, son especialistas justamente en plantear la problemática de las transformaciones de las regiones metropolitanas. Entonces, también me guían en esa problemática de las transformaciones metropolitanas hacia lo que serían las transformaciones que se van a dar en mi caso de estudio que es la región metropolitana de Buenos Aires. Y ahí sigo bajando el nivel o buscando un mayor grado de detalle ver qué profesionales investigadores como yo están trabajando también en temáticas similares. Entonces, por ejemplo, Lorena Bexler, Pablo Chicolela, Jorge Blanco estudian distintos aspectos en cuanto a las transformaciones metropolitanas, sobre todo el caso de Bexler que habla de las nuevas centralidades y las diferencias que pueden llegar a tener con las centralidades tradicionales o Chicolela que habla del policentrismo en la región metropolitana o Jorge Blanco que vincula las nuevas centralidades con nuevos procesos de movilidad. Entonces, sí, me encamina hacia el trabajo que voy a realizar de análisis. ¿Por qué? Porque yo voy a volcar todos estos contenidos, más lo que yo voy a investigar, a la problemática de cómo se manejan justamente las centralidades emergentes en los procesos de ordenamiento urbano territorial de la región metropolitana de Buenos Aires y ese es mi tema. En ese caso, lo que yo tengo que plantear y eso es una ventaja que tiene el urbanismo, que como una disciplina bastante más moderna que lo que puede ser la geografía y más aún la historia, incluso la sociología, se nutre de combinación y del aporte transdisciplinar. Se nutre de estas otras disciplinas, tenemos un diálogo abierto con la sociología urbana, con la geografía social, con la economía urbana, que me va a dar formas o estrategias para poder armar un planteo metodológico. Un planteo que me lleva forzosamente a combinar métodos que son de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo, porque en una parte tengo que buscar digamos información, en general siempre buscamos información de organismos oficiales como pueden ser digamos en las oficinas de planeamiento de los municipios o las oficinas de ordenamiento urbano auditorial de la provincia de Buenos Aires o el INDEC que nos da una cantidad de estadísticas, la dirección de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, la dirección de estadísticas de la provincia de Buenos Aires. Tengo información cuantitativa y es oficial. Más allá de que digamos es muy buena, es muy mala, no está muy bien tomada, pero es información oficial con la que nos manejamos los investigadores y por otra parte tengo que manejarme con información de tipo cualitativa que me la da el trabajo de campo y que me da muchas cosas que por ejemplo no han sido estudiadas. Entonces yo salgo a elevar centralidades con un método de observación directa tomando registros gráficos haciendo entrevistas a informantes calificados, informantes clave que me pueden por ejemplo si yo estoy pensando en las empresas desarrolladoras bueno tener alguna entrevista con desarrolladores urbanos me aporta a la información tener por ejemplo la forma de llegar a una de estas centralidades haciéndolo yo como si fuera un usuario haciendo el mismo trayecto que haría un usuario para ver si usa si no usa si vive en pilar y va a lo que es kilómetro 50 que es una nueva centralidad como se hace es parte también de esa combinación metodológica de esa combinación cualitativa de los métodos cualitativos con los métodos cuantitativos bueno pero digo si si el usuario va bien así pero cuántos usuarios van conformes cuál es el grado de frecuencia que que consumen en cuanto a hectáreas en cuanto a metros cuadrados por ejemplo de nuestro del auditorio la localización de estos nuevos espacios urbanos de estos artefactos que conforman áreas de centralidad entonces ahí se me mezcla una cosa con la otra pero es parte es parte justamente de ese método de trabajo que además es muy dinámico porque no solamente me baso en las estadísticas o los informes que si están preparados en los ministerios sino que también me baso en mucha información digamos que aparece a veces en los medios ¿por qué? porque hay revistas del sector inmobiliario que dan una determinada información porque hay suplementos de los diarios que dan información también y eso también me sirve como parte de lo que yo voy buscando para poder armar esta especie de rompecabezas que es los estudios urbanos cuando al ser tan dinámicos y que se van transformando rápidamente y porque se van transformando rápidamente justamente la periodización de la información es otro tema que me entra permanentemente yo les había mencionado dentro de los referentes latinoamericanos a Milton Santos que fue un geógrafo brasileño realmente que nos ha aportado infinidad de conocimientos para poder investigar y que hace mucho hincapié en sus trabajos en justamente cuál es la evolución del objeto de estudio y cómo determinar las tendencias de esa evolución en este caso es muy importante ¿por qué? porque es un objeto de estudio la nueva centralidad que aparece en un determinado momento y no poder decir bueno ¿dónde hago el corte para empezar a estudiar esto? ¿y qué corte le voy a poner para decir bueno hasta acá llego porque esto sí se va a seguir transformando pero yo tengo que producir un resultado de investigación entonces es parte justamente de esa periodización para que vean un poco eso acá tenemos el gráfico no es muy bueno pero es un recorte temporal de cómo se da la suburbanización tentacular en la región metropolitana si ustedes ven hacia 1910 hay algunos puntitos sueltos ¿no? lo ven en las manchitas coloradas que están fuera de lo que sería lo que va creciendo en cuanto a urbanización y que son esos centros tradicionales que están fuera de la ciudad de Buenos Aires ¿cómo sigue creciendo y cómo se sigue compactando en forma de tentáculo esta región metropolitana hacia mediados del siglo pasado y cómo llega en el año 2000 a una mayor compactación en algunas zonas en las áreas intersticiales y en una mayor extensión de esos tentáculos que me van a ir formando los coedores urbanos que voy a estudiar eso en un trabajo posterior que hago de investigación me lleva a este planteo esto es un planteo de la misma suburbanización el proceso de suburbanización pero tomando aquellos elementos que interesaban para el tema de las centralidades y es las nuevas formas de urbanización que por eso son estas manchas negras que se pegan a qué se pegan a lo que sería el trayecto de las autopistas metropolitanas y van conformando nuevos sectores sectores en isla un archipiélagos urbanos como le han llamado algunos autores y que me permiten a mí después profundizar en esos archipiélagos en donde se forman donde se generan las centralidades emergentes por eso que no me voy muy atrás en el tiempo me voy una década atrás en el siglo 20 o sea de los 90 en adelante y tomo las dos décadas siguientes justamente del presente siglo para hacer este trabajo sobre centralidades ahí es cuando también dentro de lo que sería mi proceso de investigación detecto algunos elementos que son estructurantes para generar un nuevo patrón socio-auditorial eso es parte ya de la investigación que estoy del proyecto que uno va haciendo como parte de esos resultados las vías de alta velocidad o sea las autopistas que funcionan como conectores de los fragmentos urbanos la suburbanización de determinados grupos sociales en complejos residenciales privados que son las nuevas urbanizaciones que es parte también de investigaciones previas pero que se asocian a este nuevo proyecto de investigación el uso intensivo del automóvil como forma de vincular o de movilidad es parte de los trabajos de movilidad urbana algunos que he consultado otros propios pero que hacen a lo que yo estoy trabajando a cómo se llega a esas nuevas centralidades cómo se va de una de estas centralidades a otra y también el tema de por ejemplo la emergencia justamente de las centralidades periféricas los parques industriales también hay parques industriales privados pero que no los toco como parte de este proyecto de investigación y el turismo ¿por qué? porque me aparece el turismo dentro de la región metropolitana como una nueva faceta de lo que es la industria del turismo en donde en muchos casos y viendo justamente por eso hay salto a decir bueno esto no me lo da un informe técnico sino que sí me lo dan por ejemplo las agencias de viaje las agencias de turismo en donde proponen al turista llegar a Ezeiza trasladarse a un hotel cinco estrellas que está dentro de estas áreas de nueva urbanización y no sé tener acceso al shopping que se da en el hotel Plaza Central en la zona de Canning o al digamos Hotel Sheraton que está en Pilar y del Hotel Sheraton ir a el kilómetro cincuenta a los shopping que están en esa zona y a las áreas a los áreas de amenidades que también se proponen en esos lugares y que están armados también para un determinado tipo de turismo que me va a entrar no me dedico mucho a ese tema pero entra como un elemento estructurante de este nuevo patrón acá sí ya buscando esa relación entre centralidades y movilidad es parte del proyecto parte de los resultados que se van haciendo en este proyecto que se fueron dando y entonces mostramos justamente muy alejados de lo que sería el área metropolitana en algunos casos perdón en la última corona de la periferia de la región metropolitana que es lo que se denomina tercera y cuarta corona algunas de estas nuevas centralidades con el flujo de visitantes que tiene eso ya es parte del estudio que uno hace en la investigación y que muestra justamente lo que estamos tratando de llegar si hay un influjo constante y hay actividades hay una actividad centrípeta en estas nuevas centralidades evidentemente como eso actúa en cuanto a debilitamiento o a esforzamiento de los centros tradicionales que hay dentro de la región metropolitana eso también hace justamente a lo que nos habíamos planteado como objetivos pero es necesario cuando estamos estudiando esto no solamente la cartografía anterior la generamos a través de sistemas de información geográfica que es un instrumento que tanto a geógrafos como a sociólogos urbanos como urbanistas nos viene muy bien porque nos permite generar este tipo de cartografía que es muy exacta geodeferenciada exactamente a los lugares y demás pero también tengo que trabajar con los datos que tengo como los proceso como los sistematizo y entonces por ejemplo traigo a colación este cuadro que es en esta tabla lo que se plantea es justamente las tipologías que pueden tener las nuevas centralidades tomando tres factores el de localización que pueden ser intraurbanas dentro de ciudades tradicionales dentro de ciudades privadas o extraurbanas como polos administrativos y comerciales polos de servicio y de comercio que son esas centralidades que estamos que vemos más hacia afuera esos los círculos colorados que veíamos en el plano anterior el uso de suelo predominante que hay en estas centralidades en general es el uso comercial los usos de servicio bancos administrativos culturales porque puede haber universidades privadas hay centros educativos privados etcétera y los usos recreativos los muchisines otro tipo de amenidades o bien usos mixtos tomando justamente usos comerciales usos de servicios y demás que conforman estas nuevas áreas dentro de lo que es la periferia y también la condición urbanística que tienen estos espacios la condición urbanística ¿por qué? porque son espacios por ejemplo piensen en un shopping center es un espacio privado de uso público piensen también que pueden ser espacios semipúblicos o que pueden ser espacios públicos entonces son situaciones diferentes que a mí me llevan a que la información que tengo la puedo sistematizar de alguna forma para decir bueno puedo caracterizar esta área de centralidad a través en este caso de estos tres factores que he planteado podía plantear otros más pero bueno para este caso me venían bien esta tabla que armé y me aparecen por eso les decía no puedo trabajar solo con las hipótesis preliminares ¿por qué? porque me van apareciendo algunas cuestiones asociadas y que son importantes una cuestión asociada casi cantada que me salió al principio fue la relación entre estas nuevas áreas de centralidad y la movilidad urbana esto merece en sí un estudio de detalle por eso digo a cuestión asociada ¿por qué? porque va a ser parte de una ramificación que tiene mi proyecto de investigación que si bien en la primera etapa lo dejo planteado y no lo resuelvo en profundidad en una segunda etapa lo voy a plantear como parte de un estudio de un nuevo proyecto de investigación o bien las estrategias de los desarrolladores y la producción del suelo urbano porque ahí además entran otros aspectos por qué se nuclean las nuevas centralidades en áreas de nueva urbanización por qué pueden ser como una especie de estímulo a la demanda y no que vienen pedidas por una determinada demanda estos nuevos centros urbanos cuando se puede habitar en la periferia de una ciudad como podría ser la ciudad de Pilar y utilizar el centro de Pilar para lo que sería digamos actividades de comercio de servicio y demás pero me aparece como parte de una estrategia del mercado inmobiliario y eso da pie también para un estudio en donde se analizan la transformación de los usos de suelo se analizan los valores del suelo urbano se analiza el nuevo paisaje urbano que puede estar generando este tipo de proyectos y da también lugar a otra parte en donde se me va bifurcando el proyecto de investigación y para seguir trabajando y lo mismo el tema de la desigualdad en la gestión del desarrollo urbano y de la fragmentación que se puede dar entre centros tradicionales y nuevas urbanizaciones los temas de desigualdad geográfica conforman prácticamente un gran digamos una gran línea de investigación en donde uno puede encontrar muchos muchas puntas digamos como para trabajar con proyectos de investigación que se van asociando unos con otros entonces estas serían por ejemplo esas cuestiones asociadas que me van a dar lugar a una apertura de mi proyecto a pesar de que voy a tener resultados cuando termina la última etapa de mi trabajo que es la de presentación de los resultados finales del proyecto de centralidades emergentes en este sentido y para que tengan unas imágenes porque evidentemente hasta ahora son mucho bla bla y mucha este mucho texto y poca imagen pero acá hay una de las centralidades por ejemplo interesantes para estudiar que fue una de las primeras que yo me encontré cuando trabajaba con todo el proceso de nueva urbanización en el municipio de Pilar y que se da justamente que le dan ese nombre kilómetro 50 hay una asociación de comerciantes del área kilómetro 50 el área kilómetro 50 como ustedes ven en esta imagen de Google Earth presenta unos proyectos de grandes dimensiones o megaproyectos que conforman justamente lo que es la autopista están a la vera de la autopista panamericana y en el kilómetro 50 de la misma y se expanden hacia por ella y forman una nueva forma digamos de lo que es lo urbano porque evidentemente ustedes ven que de cualquiera de estos megaproyectos para llegar de uno a otro evidentemente no es un planteo de hacerlo peatonalmente y aún en medios de transporte público es bastante complejo o sea están hablando de un uso del automóvil intensivo que era uno de los puntos que habíamos visto anteriormente en cuanto al nuevo patrón estructurante de estas áreas de centralidad están hablando de lo privado y lo público porque si bien las autopistas obviamente son públicas están concesionadas y hay una cantidad de aspectos a analizar y a estudiar que nos está planteando que salen de esta simple imagen una imagen que vista en un cartograma como es esto nos está mostrando lo que podíamos hablar de esa fragmentación porque fíjense ustedes que acá en el borde inferior izquierdo estamos viendo lo que dice pilar centro que es el centro de la ciudad de pilar en donde está la plaza central como podemos pensar en cualquiera de los centros urbanos en donde habitamos nosotros el centro de lanús el centro de lomas el centro de pilar en este caso y ustedes ven que kilómetro 50 justamente kilómetro 50 está mostrando esto la panamericana está mostrando un complejo de cines se está mostrando shoppings complejos bancarios y lo que se ven como techitos colorados los han marcado así son lo que serían cada uno de las urbanizaciones privadas o sea clubes de campo barrios privados ciudades privadas está pilar del este que es una ciudad privada por ejemplo que están alrededor de esta nueva área de centralidad y el tema que yo les planteaba vieron que puse como uno de nuestros de mis conceptos clave que era la articulación cuál es la articulación que tengo entre justamente lo que es pilar centro y lo que sería esta área de nueva centralidad en donde me aparece otro tipo otro tipo de paisaje dentro de lo que es la periferia del municipio de pilar entonces evidentemente forma parte también de algo que es novedoso es una mutación directamente de lo que es esa periferia metropolitana para que ustedes vean la diferencia este es el área central de pilar obviamente acá está este paseo comercial con una son dos tres cuadras peatonales con mobiliario urbano equipamiento urbano para hacer esa arteria peatonal un paseo digamos de compras hacia la derecha está la iglesia central la iglesia matriz de pilar o sea la catedral y acá los comercios acá tenemos el edificio como la municipalidad hay un colegio muy antiguo de la zona que también va a ver a la plaza el banco provincia y demás y eso sería un centro tradicional contra este otra esta otra área de centralidad que ustedes ven que es totalmente diferente la estamos viendo incluso en la fotografía desde un vehículo que va circulando para tomar la foto vemos un complejo de edificios de oficinas vemos un complejo de hipermercado con shopping que está más atrás y demás y que es totalmente distinto en su morfología urbana con lo que estábamos viendo anteriormente pero entonces justamente el planteo de articulación de lo nuevo y lo lo tradicional de los nuevos actores que se instalan en estos nuevos espacios y de los actores que están permanentes y cómo se maneja eso a través del ordenamiento urbano territorial es parte de la temática del impacto de las centralidades emergentes en el ordenamiento territorial que fue el punto de partida que dijimos de este trabajo estamos viendo para hacer una síntesis muy rápida dos estilos de desarrollo urbano o sea lo que ven en una diagonal muy marcada ¿no es cierto? hay una diagonal que es muy marcada que muestra de un lado todo lo que es esta forma de nueva urbanización y del otro lado donde se asocia esta forma de nueva urbanización a esas áreas de centralidad y del otro lado estamos viendo parte de esa periferia urbana de lo que es este municipio con otra manera con otro estilo del desarrollo urbano que no tiene nada que ver una cosa con la otra y entonces el planteo es tan tajante esta diagonal como para producir una fragmentación socio-auditorial ese es un planteo que aparece justamente dentro de lo que es mi proyecto de investigación y voy al final ya para concluir y para no cansarlos demasiado algo que voy tomando desde un principio que yo muchas veces cuando estaba en la cátedra lo solía dar y cada una de estas preguntas las iba desagregando en cuanto a su contenido una por una de la regla de las siete doble B ¿por qué doble B? porque bueno cada una de estas preguntas se relacionan con preguntas que en inglés empiezan con doble B what, why, when, etc. por eso se habla de la regla de las siete doble B que son las que orientan o las que me permiten organizar este proceso de investigación empiezo por qué me interesa estudiar qué me interesa estudiar en este caso me interesaba estudiar justamente esta problemática de las nuevas centralidades ¿en dónde voy a enfocar mi problema de análisis? en este caso hago un recorte geográfico mi problema de análisis pasa en estado de corte el dónde sería en la región metropolitana de Buenos Aires porque bueno tengo más familiaridad tengo más posibilidad de hacer el trabajo de campo eso es muy importante cuando hacemos la investigación porque me podría interesar esto no sé en China pero evidentemente no puedo ir a hacer trabajo de campo regularmente como para poder tener la información me tendría que basar solamente en información secundaria y terciaria y es importante en una investigación sobre todo en estudios urbanos que tomemos contacto con esto bueno contacto de campo entonces es el recorte geográfico ¿cuándo? ¿en qué periodo histórico? y ahí es lo que yo les decía me podría ir desde principios del siglo XX hasta digamos 2020 o tomo desde que hace digamos irrupción los fenómenos de mercado con más fuerza dentro de la región metropolitana y por eso tomo los últimos 30 años o sea 10 del siglo anterior y 20 del siglo presente y eso es la periodicidad que le voy a dar en donde voy a encontrar desde el censo del 91 el censo de 2001 el censo de 2010 por ejemplo como informes o como estadísticas y muchas estadísticas que se relacionan con esos censos más estadísticas posteriores que me permiten ir terminando de armar justamente mi buen pecabezas histórico ¿por qué tiene interés este tema? bueno tiene interés este tema para todos los municipios de la región metropolitana que están verdaderamente invadidos por estos procesos de nueva urbanización porque todos los municipios de la región metropolitana están dentro de ese proceso de dispersión y de mutación metropolitana que hace que evidentemente la transformación sea bastante fuerte y que tiene que estar contemplado tanto en sus planes estratégicos como en sus códigos de planeamiento como en sus códigos de edificación entonces es parte mi investigación sirve para que para hacer transferencia justamente a parte de los actores involucrados en esta problemática ¿quiénes han estudiado previamente? bueno eso es lo que yo les mostré para saber que si bien me tenía interés otros lo habían estudiado pero no habían estudiado algunos de los aspectos que yo estudio y sobre los que puedo aportar por eso era importante tener esa especie de estado del arte ¿cuáles serían los posibles casos de estudio? y los actores involucrados hay otros casos de estudio entonces ahí es cuando mi proyecto por ejemplo se asocia con las transformaciones metropolitanas de Guadalajara con las transformaciones metropolitanas de Sao Paulo y de Santiago de Chile y ahí surgen trabajos conjuntos interesantes que los debatimos en seminarios internacionales en foros internacionales en congresos en donde nos encontramos los especialistas y a veces participamos como investigadores visitantes yo participo como investigadora visitante en la Católica de Chile y en la Universidad de San Pablo y en la de Guadalajara entonces tengo ese intercambio y bueno y finalmente cómo encarar la investigación cada trabajo cada proyecto de investigación tiene una metodología acorde y coherente la metodología en sí no existe más allá de decir que puede combinar métodos cualitativos y cuantitativos cuando preparo mi proyecto de investigación tengo que ser bastante rigurosa en cómo voy a plantear no solamente los objetivos de trabajo sino las actividades y las etapas en las que voy a desarrollar esas actividades y esa es la manera en que estoy mostrando que obviamente tengo un conocimiento del tema y que no le pongo una un no sé un molde hecho para cualquier cosa sino que está específicamente aplicado al proyecto de investigación y bueno eso es un poco todo lo que quería mostrarles en esta tarde agradecer a la profesora a la doctora Mabel López y a todo el equipo de gente que tanto quiero que me hayan invitado a que les comente un poco esto tienen mi mail por si quieren comunicarse tienen el powerpoint y bueno y vamos a poder seguir en contacto si quieren hacer algunas preguntas a disposición con el con el tema Sonia en principio queremos agradecerte porque en esta oportunidad fue me imagino muchísimo muy 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 importante para los estudiantes ver todo el desarrollo del proceso en un proyecto concreto porque uno trabaja bueno las diferentes etapas en abstracto y bueno ver cómo se despliega todo en una investigación además realmente no es mi tema de expertise pero me genera un entusiasmo tremendo la manera que estoy contando así que bueno me imagino que todos quedaron súper entusiasmados y todos están agradeciendo estoy viéndole no sé si quieren hacer preguntas yo realmente creo que es un tema súper apasionante como lo contás y realmente son los temas que que van a tener un desarrollo en el futuro creo decisivo para todos para el modo en que estamos viviendo y claro una cosita más para que todo el mundo o sea los chicos vean también es que este tipo de investigaciones termina en trabajos ¿no es cierto? en trabajo metrópolis en mutación dinámica de las regiones metropolitanas y cuando ya seguimos con el tema de lo que es movilidad movilidad y pobreza que también otro trabajo que estamos realizando con incluso gente que está en el equipo la veo a Jimena no la veo a Euge pero bueno Jimena Eugenia Mariela todo el grupo de gente que siempre me acompaña de mis ex becarias ahora flamantes investigadoras algunas de ellas y de mis tesistas que también me siguen acompañando y van están en esos procesos también trabajando lo mismo trabajamos eso y se inserta lo importante es que lo que yo quería decir es que existe en este momento y para muchos de los alumnos que en algún momento quieran tener una beca estímulo o postularse para una beca uvasit o una beca con incert es que tienen que estar insertos se los piden ahora en las becas en proyectos de investigación y bueno somos los equipos que venimos manejando estas investigaciones durante bastante tiempo nosotros el de movilidad y pobreza vamos ya en este año vamos a empezar con movilidad y pobreza cuatro es el décimo año que venimos haciendo ese proyecto interdisciplinario con tres convocatorias ganadas anteriormente y bueno y ahora la cuarta entonces podemos asociamos alumnos estudiantes que después de ahí bueno surgen ideas para tener un proyecto paraguas siempre un proyecto marco que les permita postularse a las becas porque también o sea la investigación es profesionalismo puro no es una cosa que uno hace porque bueno no tengo otra cosa que hacer investigo no obviamente lo hacemos de esta forma y bueno así como un científico está en el laboratorio yo les digo mi laboratorio son las ciudades Sonia tengo una pregunta para hacerte pensando en que en que hay acá también estudiantes de otras carreras en tu proyecto es paraguas solamente para gente que proviene de arquitectura por la cuestión temática fuertemente o también por ejemplo de diseño diseño audiovisual podrían pensar no desde ya que no desde ya que no porque incluso la gente que trabaja conmigo Jimena que está ahí Jimena es licenciada en ciencia política y magíster en planificación urbana y regional Eugenia es socióloga y doctora en ciencias sociales y en el proyecto obviamente hay distintas aristas en donde planificación del paisaje diseño el propio diseño diseño gráfico imagen y sonido pueden llegar a tener una instancia de trabajo ¿por qué? bueno porque hay cosas justamente ponerle registrar esa observación de campo directo y armar un no sé un pequeño video a mí por ejemplo cuando estaba haciendo mi primer trabajo de investigación me vino a consultar Lucrecia Martel y con la información que le di ella armó un pequeño documental de escasos minutos que lo presentó en un festival internacional de documentales que se llamaba La ciudad que huye que era justamente cómo se desprendían estos fragmentos de ciudad formando esas nuevas urbanizaciones y vino y estuvo conmigo vio lo que trabajaba vino varias veces y bueno produce ese tipo de cosas entonces evidentemente alguien que está en imagen y sonido puede perfectamente ingresar con una beca con parte de trabajo siempre que la temática sea acorde a eso y no bueno al no sé la vida de las abejas o cosas distintas de que no entran en la temática de lo que se está trabajando pero sí el hecho de la interdisciplina la interdisciplina porque en sí estos proyectos por ejemplo movilidad y pobreza nace como proyecto interdisciplinario nace de la unión de tres facultades la de económica la de arquitectura y la de ciencias sociales entonces sí viene gente justamente puede venir gente que además obiquece mucho tenemos un lenguaje que lo vamos haciendo transdisciplinar con el tiempo de trabajo eso es evidente si yo por ejemplo el tema del análisis de los mapas de los gráficos los gráficos dinámicos incluso muchas apps que ahora se desarrollan desde el diseño el diseño gráfico que permiten conocer datos de usuarios realmente yo creo que es un campo muy interesante para los diseñadores todo tipo de diseño para insertarse en proyectos que si bien la temática no es sobre diseño sí ellos pueden hacer aportes con una con una beca o con un proyecto específico nuestro objetivo en este curso es que los estudiantes conozcan qué se hace en la FADU para que ellos sepan dónde podrían insertarse entonces más que desarrollen en sí un proyecto es que ellos conozcan qué cosas se sensibilizan en las diferentes áreas y empiezan a tomar contacto con los diseñadores que dirigen proyectos o con los arquitectos o demás que sepan dónde acudir y a quiénes quiénes son referentes por eso creo que es muy interesante que te conozcan sí de hecho hay una cosa fíjate que hay facultades bastante activas porque aún en este momento en que estamos todos tan guardados se comunicó la Secretaría de Investigación de Ciencias Económicas para decirnos que hiciéramos un orden de mérito de tres estudiantes que se postulaban con becas para estar en nuestro proyecto a movilidad y pobreza que ahí fue la sorpresa que dijimos pero movilidad y pobreza está siendo avalado no, no movilidad y pobreza 4 ya está aprobado y queremos ver si ustedes pueden incorporar o quieren incorporar a estos becarios en un orden de mérito entonces son estudiantes de Ciencias Económicas pero que les interesa la parte de Economía Urbana y bueno vamos a tomar obviamente tomamos a uno de ellos y hicimos un orden de mérito y lo mismo pasa con la gente que está dentro de nuestra facultad quizás nuestra facultad desde la Secretaría de Investigación también tendría que promover los proyectos que están abiertos en el caso de esto es un proyecto interdisciplinario abierto y a punto de comenzar esperemos de manera ya presencial cuando en algún momento ya de fines de año no se podamos estar volviendo por ahora estamos esperando esta solución para que nos den la alta y el CEO del proyecto anterior que está todo en stand by por este problema de cuarentena pero ya sabemos que es una continuidad de proyecto que bueno que va a estar que bueno que nos permite hacerlo así que para nosotros siempre estudiantes que con beca que lo podamos patrocinar es lo que venimos haciendo ¿Alguien tiene alguna pregunta para Sonia aprovecharla ahora les agradezco Sonia te están mandando todos agradecimientos por chat no sé si llegas a leerlos me gustó la canta me parece ¿Alguien tiene alguna pregunta para Sonia? ¿Qué intimidad es? Hola Son medios tímidos viste no muestran ni la cara Yo tengo una pregunta un poco más teórica que me fue quedando de los primeros slides que fue compartiendo y me pareció súper interesante con esta definición del marco teórico que hablaba y como de alguna manera voy a tratar como de a ver si mi idea hace sentido ¿no? pero como uno toma una posición en base a alguna teoría que está con la cual se está basando o que la usa como de soporte y que fue un poco lo que entendí de tu trabajo Sonia que estás planteando lo que me surge la duda es como de toda esta base teórica o de toda esta bibliografía de alguna manera que te acompaña en la base ¿qué pasa si hay algo de todas esas teorías que no concuerde con lo que vos estás planteando como tus objetivos o qué pasa si dentro de esas teorías estos autores tienen algún punto que difieren con lo que vos estás creyendo o incluso no están actualizados ¿cómo se hace esa separación? No, no, no es interesante porque eso es lo que te da la pauta de que podés tener o no o sea yo nunca siento que tengo la verdad absoluta sobre el tema sino que voy transitando un camino y en ese camino puedo encontrarme con discusiones de hecho de hecho en una de las últimas discusiones que tuve en el Instituto de Estudios Avanzados en Sao Paulo fue con un colega urbanista de un centro de investigación que está también dentro del mismo edificio donde trabajamos nosotros porque yo planteaba una necesidad de la planificación que siguiera de manera continua más allá de los avatares de la coyuntura política y este investigador planteaba que no que bueno que en realidad cuando había un cambio o una ruptura política no necesariamente había que continuar por ejemplo con un plan estratégico o con un plan de ordenamiento territorial y bueno yo discutía que en algunos casos cambiando el signo aún cambiando el signo político radicalmente como podía ser en Francia como podía ser en Gran Bretaña y demás había una digamos canal técnico para encauzar la parte urbanística y que eso podía llevarse a cabo bueno él quedó pensando que lo que él decía estaba bien y yo quedé pensando que lo mío pero sí que hay ese tipo de divergencias y también sí evidentemente cuando uno va siguiendo incluso a un mismo autor uno encuentra a través del tiempo y del tiempo largo por ejemplo cómo va haciendo algún cambio en lo que pensaba en un principio y cómo lo va manifestando es el caso de Harvey Harvey empieza siendo cuantitativista y uno no podría creer que el tipo que se dedica ahora a hablar de las teorías marxistas aplicarse a la geografía a la desigualdad del espacio a la desigualdad geográfica en su momento y en su tesis doctoral hubiera hecho un trabajo eminentemente cuantitativo que se fue modificando pasó por toda la etapa de la modelística en que los modelos eran como una especie de caballito de batalla de lo que era la planificación y después de ahí cae en un pensamiento mucho más profundo mucho más crítico o sea cuestionando lo mismo que él había dicho eso suele suceder en general nosotros buscamos un campo cuando planteó un marco teórico digo bueno ¿por qué mi marco teórico es desde el lado del pensamiento crítico? porque me interesa más estudiar la parte de planificación desde ese ángulo y no desde lo que podría ser la planificación física exclusivamente que podría haber sido también otra manera de enfocar estos trabajos de hecho si yo voy a trabajos que hacía cuando era estudiante de la maestría bueno ya es el pleitoceno más o menos en ese momento mis trabajos si yo leo alguna de esas monografías estaban asociados a un pensamiento asociado a la planificación física y a la modelística y no a lo que estoy trabajando ahora mucho tiempo después pero uno va encontrando eso y si va encontrando autores y entra en diálogo con esos autores y entra en interpelación lo importante es que cada uno tenga sus propios argumentos y que cada uno lo siga y si se llega a un punto en donde por eso decía son hipótesis preliminares puedo llegar a un punto en donde me doy cuenta que alguna vez ya se hacía agua directamente quiero que partí de un planteo de una afirmación equivocada y entonces tengo la honestidad intelectual de hacer esa cohección y de mostrarlo en el trabajo por eso es que es una hipótesis porque puede ser o es frutada permanentemente y por eso uno tiene un marco teórico y bueno si se desarmara completamente todo el marco teórico sería cuestión de empezar de nuevo es un ida y vuelta la investigación es un proceso de ida y vuelta no sé si responde sí totalmente gracias bueno me alegro alguna otra bueno te agradecemos Sonia y esperamos bueno un placer fue suerte que no se cortara ni el powerpoint ni el powerpoint he tenido bastante suerte y bueno me alegra de haber estado con ustedes encantada para que ustedes quieran consultar o lo que sea y cuando nos podamos ver personalmente en algún momento en algún momento por ahora de pantalita seguimos creyéndonos actores de Hollywood con tanta pantalla con todo sí bueno gracias gracias Sonia muchas gracias muchas gracias gracias una grosa Sonia gracias